¿Qué pasa chicos? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? Y yo que me alegro. Bueno, pues vengo a deciros una noticia que a ti personalmente me entusiasma bastante. Y es que, bueno, ya sabéis que, bueno, Cider Tank es un juego que ha tenido muchas, muchas críticas. Luego, lo están, casi lo arreglaron el juego. No era lo que prometían, pero lo han arreglado bastante. Ahora ha salido una extensión que se llama Phantom Liberty, que la gente dice que es increíble. Y también han mejorado todo el juego base. Entonces, yo tengo el juego y quizás algún día pues me hago de los juegos o quizás lo grade. No sé, o que estaría que grabara el Ciber Tank y lo jugara el Tank sin cámara, lo jugara ahí fuera de cámara y todo esto. Y fuera, no sé, yo creo que estaría guay para poder vivir la experiencia, ¿no? Bueno, pues que no sé si lo sabéis, pero yo que sé, el año pasado creo que fue, no sé exactamente cuándo fue. Pero sacaron un anime de Ciber Tank que fue increíble, la verdad. Para mí, independientemente que sea de Ciber Tank, les ha sido un anime maravilloso. Y bueno, pues se han dado cuenta que tiene un universo increíble con Ciber Tank para contar historias increíbles. Y ahora han anunciado que va a haber un proyecto nuevo de imagen real. No sé si sabes si va a ser una serie, una película o qué, pero lo más probable es que sea una serie. Porque, digamos, el estudio con el que están trabajando son personas que han estado trabajando en diferentes series de HDO, ¿vale? Por ejemplo, la que tiene así, tiene unas cuantas más, ¿vale? Pero cuando la más relevante es la de Juego de Tronos, las Tineas Tentoradas las hizo este estudio. Que tal, a mí personalmente las Tineas Tentoradas son las mejores. Como que a partir de la cuarta, tal vez, se la sentís ahí en toda la olla, pero bueno. Me gustó mucho Juego de Tronos. Bueno, pues esto, que han anunciado que van a sacar o una película o una serie, que yo ya digo que es muy probable que saquen una serie. El anime salió increíble. El juego, la verdad, es que ahora lo han mejorado mucho. No es exactamente lo que trajeron cuando dijeron lo que iba a salir el juego y tal. Pero sí que te da que ahora es un buen juego y que se puede disfrutar. Porque ahora han sacado con el Phantom Liberty, no solo han sacado el Phantom Liberty, que es una extensión que dicen que es muy buena, sino que el juego va a ser, por decirlo así, la historia normal y tal, le han metido muchas mejoras, sobre todo de mecánicas de juego. Por ejemplo, ahora la policía no va a ser indécil, te van a buscar y te van a joder. Y ahora va a ser otro rollo el juego, ¿vale? Y también muchas mejoras de gráficos, de, yo qué sé, de books y de cosas de estas. Y bueno, pues eso ya está, chavales. Es que va a haber una serie nueva, yo lo digo. Os digo así ya, una serie, no creo que sea una película. Porque como es tan con un estudio que siento que está trabajando con HDO, vas a ir a salir en HDO. ¿Cuándo? No lo sé. Pero ya está, espero que os haya gustado el video. Y nos vemos en la próxima.